Los trading, topic de la semana, puesto 5. Quiero que vuelvan a mirar, Valeria. Yo te respeto mucho, aunque la gente quiera pensar. Yo solamente quiero ayudarte. Quiero sentarme contigo y que mire la coreografía. No hubo nada de rock. A la hora de calificar o de pasar una siguiente. Yo lamento por la señora Karol. De verdad, creo que va a estar medio quietudo esto, porque ella tanto se esfuerza. No puede no venir el artista, ese papá. Ella no se esfuerza de verdad, esta señora. Ya les eliminó la otra vez, casi de manera injusta, diría yo. Tiene una voz tan prodigiosa las dos. Una voz que uno escucha y es como que no distorsiona. Es una voz linda realmente. Una noche tibia nos conocimos. Junto al agua azul Chupacaray. Puesto 2. ¿Es cierto que volviste a la soltería? No, no, para, para. No. No, ahora es más. Ya estoy comprometida y todo. ¿Qué? ¿Cómo? Ya estoy ennoviada ahora. Ya oficialmente puedo decir. O sea, ¿que los rumores de separación y todo lo demás es falsa? ¿Estás comprometida? No, lo contrario. Para mi amor, un segundito, Nari. Espera, no entiendo. Le quiero explicar a Ceci mi vida que el compromiso es otra cosa. No, yo no... Estoy comprometida en... Con el aparición. ¿Cómo? No, espera. ¿Qué pasó? El novio. Obvio. ¿A novios oficiales? No, obvio. Ah, bueno. Está acá. Otra cosa. Está fino. En nuestra época... Puesto uno. Tiene que ir a bailar en el circo esta coreografía. No, en el circo, dice... Busca, para ti que le busco al lado. No usaste tu cerebro. Profe, claro que es mi cerebro. Vos lo que no usabas para decir tus evoluciones. La creatividad se usa el cerebro. Vos no usaste... Pero vos estás diciendo que no, vos, Rob. O sea, ¿estás otra vez inventando tu vida? Porque sí hubo y hasta la gente que no es bailar. Inventando tu vida. Otra vez... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!